Porque el arte y la cultura no tienen fronteras, la Universidad Nacional del Santa, a través de su Embajada Cultural, presenta en Guarmey la gran exposición cultural, teatro, danza y orquesta musical. Luna, invita a Municipalidad Provincial de Guarmey, ven con toda la familia y disfruta de un auténtico encuentro con nuestra identidad cultural, participan diversos artistas invitados de nuestra provincia de Guarmey, y para engalanar la jornada, presentación exclusiva del elenco de la Universidad Nacional del Santa, desde la ciudad de Chimbote. Los esperamos este jueves, jueves 26 de febrero, desde las 5 de la tarde, en el frontis de la Municipalidad Provincial de Guarmey, en nuestra Plaza de Armas. El arte y la cultura nos convoca, y a esta cita no podemos faltar, juntos por el verdadero cambio de Guarmey.